El obrero es la ley Es un lugar diferente Y aquí encuentro música nueva como Susy Cuatro Y la piente, botanita, está todo muy bien La rocola, todo está chido Pueden venir chavos y pasársela muy bien La gente bonita y chelas bien frías Si es rupero ranchero, usted no cabe en el obrero